Tiene la palabra la diputada Lía Verónica Caliba. Gracias, Presidente. La verdad que un día como hoy, hace 210 años, en la semana de mayo, el Cabildo convocaba a Cabildo Abierto para que un 25 de mayo de 1810 se reconozca la autoridad de la Junta Revolucionaria y para que se conforme y cobre cuerpo el primer gobierno patrio. Desde entonces, el pueblo argentino, los patriotas, venimos dando batalla. Hoy está dando una batalla denodada el Presidente de la Nación Argentina, el Ministerio de Salud Pública, los científicos, los equipos de salud, los promotores y promotoras de salud voluntarios de las organizaciones sociales que recorren cada barrio, cada villa. Están dando, estamos dando una batalla en esos mismos términos que los patriotas luchaban para liberarse de todos los males del imperio. Hoy estamos legislando en otra época sobre la teleasistencia en materia de salud pública, sobre las recetas digitales, pero lamentablemente, pese a que tenemos la tecnología a nuestro servicio y el país está poniendo la tecnología al servicio del pueblo argentino, la presidencia de este país la está poniendo. Pese a eso, aquí cerquita, a pocas cuadras, perdimos a una compañera, Ramona Medina, porque no tenía agua. Le reclamaba agua, agua pura, agua potable, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no la tuvo, y en su batalla perdió la vida, le costó la vida. Aquí, en la ciudad más rica de nuestro país, Ramona perdió su vida, la entregó para poder llevarles comida y para poder asistir a las vecinas y vecinos de la villa. Quiero felicitar, señor Presidente, a la Comisión de Salud y Acción Social, a cada uno de mis colegas diputadas y diputados que han trabajado en estos proyectos, que ya venían trabajando, y que hoy pueden dinamizar, vamos a poder dinamizar con esta ley los servicios de salud en todo el país en medio de esta pandemia que venimos batallando. Y llegado a este punto, no puedo dejar de decir que en mi provincia están desalojando a mujeres, a niñas y a niños que estamos evitando desde el bloque del frente de todos, desde los diputados y diputadas, que desalojen a esas mujeres y quiero llamar la atención de las autoridades de mi provincia para que por favor no ejerzan más violencia sobre los cuerpos y las vidas de esas niñas, de esos niños, de sus madres, de sus padres que están luchando por el acceso a la vivienda, para poder acceder a una parcelita de tierra, para que ese sea su lugar en el mundo, para que ahí transcurran sus vidas, para que ahí puedan acceder a eso que don Ramón Carrillo, que el doctor Carrillo dijo que era el bien más preciado de un ser humano, que es la salud pública. Señor Presidente, que viva la patria, que esta semana de mayo nos dé a todos la fuerza que necesitamos para poder seguir enfrentando esta pandemia y quiero felicitar de nuevo a todas y a todos y a todes los que venimos batallando. Muchas gracias. Gracias, diputada.